Escuche esta pregunta de nuestros queridos televidentes y oyentes. A mi esposo yo diría, no es que lo tengo en persecución, yo lo tengo vigilado. Él dice que él no tiene la culpa de que las mujeres le brinquen arriba, y él no puede desperdiciar esa oportunidad. Él busca jovencitas, tenemos 35 años de casados. La última que le descubrí tiene 28 y la conoció en un carwash. ¿Usted cree que yo debo dejarlo salir solo? Él es débil por la carne fresca. Mi querida, tú sales con él enganchado de areta y aún así te están siendo infiel, y tú me estás preguntando a mí si él puede salir solo. ¿En serio? Muy mala la pregunta. Tú le acabas de decir, le acabo de descubrir la última de tanto, porque él es débil por la carne joven. No, pero ¿cómo fue que comenzó la pregunta? Dice, no, a mi esposo yo diría. Lo tengo vigilado. Que no lo tengo perseguido, lo tengo vigilado. Y aún bajo esa vigilancia aparecen todas las infidelidades habidas y por haber, mi amor, usted se está comprando un hotel, una habitación en el psiquiátrico, porque usted va a parar en loca. Pero fíjate cómo ella está anestesiada. Pero totalmente. Ella no es capaz de decir, y esto es lo que yo merezco, ella tiene todo su enfoque en que esas malas mujeres, todas, le caen atrás a este pobre infeliz. Y él tiene que hacerle el favor, porque él es débil. Querida, mire, yo no le puedo decir qué deseo dejes, qué deseo, váyase, porque esa es su elección y ese es su derecho a decidir. Ahora bien, lo que yo sí te puedo decir es que te vas a pasar los próximos 35 años apagándole fuego, quitándole mujeres, porque hoy es con una, mañana con la otra, pasado con la otra. Mientras tanto, yo te sugiero que tú vayas todos los meses a hacerte un chequeo ginecológico de las enfermedades de transmisión sexual. Ay, sí. Porque tú estás a ley de un condón de que te transmitan cualquier cosa. Sí, ya no lo tiene. Sí, es que ya no lo tiene. Gracias. Tengo que decírtelo así, estás tan anestesiada que has normalizado que tu esposo te sea infiel de manera frecuente y recurrente. El problema no son las mujeres, el problema es que tú tienes un marido cuernero. Respetuoso. Respetuosamente hablando, tienes un marido cuernero. Y te va a seguir pegando cuerno. Porque ese ser vivo ya sabe que con que él termine la relación de turno, todo está bien. Con que te den tres vueltas, te lleven flores y si amance por dos semanas, todo estará bien. Y el mes que viene, viene la siguiente. Música 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 Gracias.